Distinguidos amigos, sean todos bienvenidos a este acto en el que la Academia Dominicana de la Historia pone en circulación el tomo cuarto de la Historia General del Pueblo Dominicano que será presentado por el Coordinador General, el doctor Roberto Casá y el coordinador de este tomo, el licenciado José Checheco. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleos, refidonza, coauspiciadora de la obra, así como a los miembros de la mesa directiva que presentaré en un instante. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a los expresidentes de la Academia, miembros de número, miembros correspondientes, colaboradores y amigos que siempre nos acompañan en las actividades de nuestra institución preside en este acto la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, la doctora Mukien Sanben y la acompañan en la mesa directiva el tesorero de la Junta, Manolito García Arevalo, el licenciado Félix Jiménez, presidente de Refidonza, don Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación y expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, miembro del número de la misma, don José Felipe Chescheco, lleva una C en el medio que no voy a decir, presidente electo de nuestra Academia y coordinador del tomo, y el licenciado José del Castillo, vocal de la Junta Directiva. Para dar inicio formal a esta actividad, escuchemos las palabras de nuestra presidenta, la doctora Mukien Adriana Sanben. Buenas noches. Estas son unas palabritas de bienvenida. Primero para agradecerle a todos ustedes el acompañarnos en esta vorágine de actividades que tenemos hasta la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, que va a ser presidida por José Chescheco, aquí está el vicepresidente electo Juan Danielo Alcácer, no hay más miembros de la Junta electa, y gracias por haber venido. Me siento feliz de que con este tomo ya hemos editado, publicado tres de los cuatro tomos que faltaban, de los seis tomos establecidos en la historia general del pueblo dominicano. El tomo tres está prácticamente listo para imprenta, pero esa parte de la publicación, la edición, estará en manos de la nueva Junta Directiva, pero ya está lista a nivel de diseño y edición. Yo quiero agradecer a la colaboración de mucha gente que hizo posible este proceso. En primer lugar, la coordinación general de Roberto, la coordinación de José Chescheco del tomo, el trabajo impecable del editor Andrés Blanco, y el trabajo que nuestro querido Jesús Navarro también completó en la revisión del tomo. Un saludo también especial a los autores de los capítulos, entre ellos estoy yo, está Chescheco, está Roberto, está Lucy. Un saludo para nosotros mismos por este esfuerzo de rehacer, y los artículos de relaborarlo, de acuerdo a las guías y las orientaciones de los coordinadores. Y un saludo y un agradecimiento especial a nuestro querido Felucho Jiménez, que apoyó esta iniciativa de la manera más rápida posible. Hasta puede parecer una anécdota, ¿verdad Felucho? Yo le escribo un WhatsApp, Felucho ayúdame, me dice Felucho, ¿para qué? Digo, para editar un libro. ¿Cuánto tú necesitas? Como medio millón. ¿Y qué libro es? Digo, bueno, este es el tomo 3 y el tomo 4, mándame los contenidos. Y entonces le mandé los dos y dice, apoyo el tomo 4. Pero no tengo dinero ahora, sino para febrero del año 2019. Estamos hablando del año pasado. Digo, no importa. Entonces me dice que sí. Entonces yo le dije, Felucho, necesito una carta, porque tú sabes, se necesitan documentos, los historiadores trabajaban como documentos, con documentos, y la carta vino en noviembre del año pasado. Y sin pedírselo, el cheque estuvo aquí en febrero de este año. Gracias Felucho y un aplauso para él. Estos tomos se hicieron por el apoyo que hemos tenido del sector privado y del sector público. No nos podemos quejar, la Junta Directiva, del apoyo que hemos recibido, tanto del Estado como del sector privado local, de aquí o nacional, y de los pueblos donde nosotros hemos ido a hacer los seminarios de historia local. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y yo no quiero hablar de la presentación porque eso está a cargo de los coordinadores. Muchas gracias. Permítanme ponerlos en autos del contenido de este tomo cuarto de la historia general del pueblo dominicano. El tomo se refiere al periodo moderno, vamos a decir, de la historia dominicana. El primer capítulo son los renglones campesinos y semicapitalistas de 1870 a 1930, de la autoría de Pedro L. San Miguel. El capítulo 2 es Realidades y Utopías de Progreso en República Dominicana, 1880-1930, de Michel Baud, investigador holandés. El capítulo 3 son los regímenes del Partido Azul, de José Checheco. El capítulo 4, Ulises Heró, el dictador de la modernidad positivista de Mukien, Adriana San. El capítulo 5, la ciudad de Santiago, de Edwin Espinal Hernández. La vida social y muchísimos aspectos de la vida de esa ciudad. El capítulo 6, el protectorado de los Estados Unidos, de Cyrus Beeser. El capítulo 7, la ocupación militar norteamericana, 1916-1924, de Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos. El capítulo 8, el nacionalismo contra la ocupación militar, 1916-1924, de Alejandro Paulino Ramos. El capítulo 9, las resistencias rurales, de Roberto Casá. El capítulo 10, la urbe Batey, San Pedro de Macorís, de Fermín Álvarez Santana. El capítulo 11, clubes, gremios y sociedades culturales, 1875-1930, de Alejandro Paulino Ramos. El capítulo 12, las relaciones internacionales, de la República Dominicana, 1865-1930, de Lucia Raya. Y el capítulo 13, Horacio Vázquez, perfil y gobierno, de Sonia Medina Rodríguez. Se incluye además una bibliografía general y los índices onomásticos, geográficos, temáticos, y las biografías de los autores. Puestos en posesión de estos datos, escuchemos ahora las palabras del licenciado Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, refidonza, co-auspiciadora de la obra. Buenas noches. Muquien y contigo a todos los de la mesa y a todos los miembros de la Academia Dominicana de la Historia y amigos y amigas que nos visitan. Yo creo que Muquien, en tu palabra, tú lo dijiste todo. Yo soy un enamorado de la historia y mucho más, por supuesto, de la historia de nuestro pueblo y esa colección general que coordina Roberto me parece que ha sido de una iniciativa fabulosa. Y cuando tú me preguntaste sobre los dos tomos, que cuál, y me enamoré y te respondí inmediatamente que del cuarto, porque cubría del 1870 al 1930, que es justamente donde se desarrollan las bases del verdadero desarrollo de la República Dominicana. Yo me leí hace un tiempo un libro de Tulio M. Sestero, Viaje al Cibao, me parece, que recoge artículos de él relativos a una incursión que había hecho por los diferentes pueblos, en aquel momento pueblos realmente del Cibao. Y Tulio Sestero da cuenta de que los caminos que tenía la República Dominicana hacia la región más rica del país eran los mismos trillos de las comunidades aborígenes. De manera que lo que habíamos alcanzado de desarrollo desde el 1493 hasta la dictadura de Lilis era prácticamente nada. Y digo hasta la dictadura de Lilis porque la falta de caminos, carreteras, como lo conocemos ahora, por supuesto, en aquel momento se privilegió lo que le llamaban los caminos de fierro, es decir, el desarrollo del ferrocarril como medio de locomoción. Y como yo estudié economía y como soy un enamorado del desarrollo y como no me ofrecieron a mí la oportunidad de poder coauspiciar del 1930 en adelante, pues evidentemente que escogimos del 1870 a 1930. Y lo hicimos con mucho gusto, tal y como hemos colaborado, ya habíamos colaborado con la Academia Dominicana de la Historia y tal como lo seguimos haciendo con el Archivo General de la Nación dignamente dirigido por nuestro amigo Roberto Casar. Muchas gracias y simplemente seguimos a las órdenes. Inmediatamente escucharemos las palabras del Coordinador General de la Historia General del Pueblo Dominicano, expresidente de la Academia, miembro de Número y Director del Archivo General de la Nación, doctor Roberto Casar. Buenas noches, señora Presidenta, señores directivos de la Academia, compañeros miembros de Número, amigos todos aquí presentes. Creo que este es un momento especial para los que hemos colaborado en este producto, que es el tomo cuarto de la Historia General del Pueblo Dominicano y todos los que hemos colaborado en el conjunto de la colección que ya prácticamente está culminando con este tomo y de la cual solamente falta el tomo tres, que además ya está en manos exclusivamente de Andrés Blanco, se ha logrado ya depurar en todos los puntos, de manera que en poco tiempo pienso, muquien, que tendremos ese tomo tres ya disponible y así podrá estar la colección completa y pienso que eventualmente la Academia podrá disponer un lineamiento sobre ya un uso más sistemático, teniendo ya el conjunto de la colección logrado después de tantos esfuerzos y tantos recursos materiales empleados. Creo que me atrevo a decir que el producto de este tomo, por lo que lo conozco en el trabajo compartido con el amigo, colega José Chescheco, permite augurar un resultado productivo, satisfactorio, para la contribución que es el objeto de esta colección a un mejor conocimiento de procesos a profundidad del desarrollo histórico de nuestro país. Es una empresa ambiciosa que cubre desde los orígenes de la población dominicana, desde las culturas prehispánicas hasta prácticamente la historia contemporánea y que además tiene el aval de estar confeccionados sus capítulos por una parte considerable de los mejores especialistas dominicanos y de otros países en las respectivas materias. Creo que primero la colección, y este tomo lo muestra, permite la dimensión sistemática de largos procesos, largos periodos, problemas, situaciones particulares, pero dentro de una óptica de un proceso de larga duración de todo el transcurso, el discurso de la historia dominicana, y luego el examen a profundidad de una serie de facetas, de problemas, que en general están trillados, pero que en estos capítulos me parece que se producen aportes de importancia, aportes considerables. Yo creo que el mismo, la enunciación que hizo el vicepresidente de la Academia, licenciado Adriano Miguel Tejada, sobre el contenido del tomo, yo no lo voy a reiterar porque debe ser materia de la exposición del colega José Chés, el coordinador del tomo, pero yo creo que en términos generales muestra una adecuación al objeto de conocimiento de este importante periodo, como lo acaba de ponderar el amigo Félix Jiménez, es un periodo cardinal de arranque de los procesos de constitución, ya de una economía moderna, y de un Estado centralizado moderno también. Entonces aquí tenemos unas panorámicas de temas claves sobre el campesinado, sobre el desarrollo de las visiones sobre los regímenes políticos, desde los gobiernos azules hasta los gobiernos posteriores a la muerte de Ulises Heró, algunos momentos de la escalada norteamericana en el protectorado, en el capítulo de Cyrus Visser, un norteamericano, la ocupación militar de Estados Unidos y facetas de ellas, de ellas, perdón, la lucha nacional, en fin, con elementos más particulares, como por ejemplo dos capítulos dedicados a la, a la, a los espacios locales, a las ciudades, una en el norte, otra en el este, que tomaron una importancia incluso en ciertos aspectos mayor que la ciudad de Santo Domingo, como era San Pedro de Macorís en esos años, por lo menos los primeros años hasta 1920 del siglo XX, rivalizaba con Santo Domingo, era el eje del principal aparato económico exportador del país, San Pedro de Macorís, capítulo de Fermín Álvarez Santana, un capítulo del compañero también numerario de la academia Edwin Espinal sobre la ciudad de Santiago de Caballero, que bueno, su origen, su importancia viene de la colonia, pero que también constituye un polo regional digno de conocimiento como se logra en este tomo. Como en los restantes tomos, yo diría que hay mucho aporte, pero no es suficiente, es decir, no está todo, es natural que sea así, por circunstancias variadas, hay aspectos que quedaron fuera por desgracia. Ya lo podríamos señalar de manera más precisa en relación a este tomo, no es el caso ahora, pero evidentemente, en cualquier caso, pienso yo, y me parece evidente a partir de la consideración ya un poco de lejos, si se puede ya hablar en esos términos, de lo producido, es que la colección ayudará a seguir incentivando la atención hacia aspectos especializados, hacia la profundización de aspectos de la historia dominicana. Yo quiero enfatizar el agradecimiento personal, pero también me atrevo a hablarlo a nombre de la academia institucional, también de todos los colegas, de todos los amigos, de los académicos de otros países, de España y Estados Unidos principalmente, que tuvieron confianza en este proyecto y contribuyeron decisivamente. Es un momento en que yo quiero transmitir ese agradecimiento muy sincero porque solo gracias a esa confianza, a esa dedicación, a la disposición de aportar en este proyecto de la academia dominicana de la historia, ya estamos concluyendo con su gestación. Muchísimas gracias. Inmediatamente escucharemos las palabras del coordinador del tomo 4 de la historia general del pueblo dominicano, el presidente electo de esta academia y miembro de número, el licenciado José Checheco. Doctora Mukié Zambén, presidenta de esta academia, licenciado Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de Refidonza, miembros directivos de la academia, Adriano Miguel Tejada, vicepresidente, Manuel García Reba, los tesoreros, José del Castillo, vocal, doctor Roberto Casá, ideólogo, gestor de este proyecto, de la historia general del pueblo dominicano. El doctor Casá no solamente concibió este proyecto, estructuró los tomos de acuerdo a la periodización que ha venido saliendo, sino que se ha mantenido durante todo el proceso en la culminación pronto ya de este proyecto, que ha tenido la suerte de un ejercicio de continuidad institucional haber transcurrido por varias directivas. Después que el doctor Casá concibió el proyecto, hablamos los respectivos coordinadores con los autores, tocó a la directiva que presidió el doctor Fran Moyapons en el periodo 2010-2013, la edición del primer tomo que coordinó el historiador dominicano, residente en Sevilla, Genaro Rodríguez Morel. Como es usual en proyectos de esta naturaleza, para poner un caso, un proyecto auspiciado por la UNESCO, los tomos no han ido saliendo de manera ordenada, sino cuando han estado listos. El tomo quinto le tocó editarlo al licenciado Bernardo Vega en el periodo de su presidencia 2013-2016. Ese tomo estuvo coordinado por el doctor Roberto Casá. Esta directiva que preside a la doctora Mucinzán, les ha tocado, como ella dijo, editar tres volúmenes. El tomo seis, que fue coordinado ya por un problema de emergencia por el doctor Roberto Casá, ante la sentida partida de su coordinador original, el académico Frank Baez Ever. El tomo dos, que coordinara el académico Raimundo González y este que nos convoca esta noche. Este tomo cuarto del proyecto Historia General del Pueblo Dominicano, que hoy ofrece la Academia Dominicana de la Historia a la comunidad académica y al público en general, contiene variadas síntesis de importantes hechos históricos del periodo comprendido entre los años 1880 y 1930. En el mismo se produjeron relevantes cambios económicos, sociales, políticos y culturales que ocasionaron, como lo han conceptualizado, diversos estudiosos e investigadores, el denominado fenómeno de modernización de la sociedad dominicana, como ya había sucedido en otras regiones del mundo occidental. Ese periodo de la historia dominicana es de gran importancia y en el mismo se concretizaron desde gobiernos liberales que buscaban implantar en el país el sistema democrático de gobierno como existían en los Estados Unidos y Europa hasta la dictadura de Ulises Erolilis que se caracterizó no solo por la persecución y represión de sus enemigos sino también por el descalabro económico y la penetración y predominio del capital extranjero. A la caída de ese reymen advino en los sabores del siglo XX una situación de gran inestabilidad política que desembocó en la primera ocupación militar norteamericana y posteriormente con la salida de los ocupantes la llegada de una administración efímera y el gobierno de Horacio Vázquez que fue sustituido por Rafael L. Trujillo quien implantó a partir de 1930 una larga dictadura que se estudia y analiza en el tomo quinto de este proyecto. Los trabajos que conforman este volumen ayudan a comprender los aspectos fundamentales de la época estudiada y podrían servir de punto de partida a posteriores estudios e investigaciones más abarcadoras ya que no agotan el conocimiento cabal de nuestro pasado. Además como es lógico suponer faltarían por abordar otros aspectos relevantes como sería el fenómeno de la inmigración que empezó a tomar gran importancia e impulso desde las últimas décadas del siglo XIX con la intención de que la misma contribuyera al progreso del país. Una de las características relevantes de este tomo como ha sucedido con los demás que conforman la historia general del pueblo dominicano es que los autores de los ensayos que lo componen poseen una diversidad de formación académica y de enfoques históricos que le confieren una gran riqueza expositiva. Este tomo contiene los trabajos de importantes historiadores dominicanos y extranjeros que han escrito obras y artículos sobre la historia dominicana. inicia con el ensayo los renglones campesinos y semicapitalistas de Pedro Vélez San Miguel destacado historiador puertorriqueño residente en México y autor de importantes monografías sobre nuestro pasado como puede verse en la bibliografía que figura al final de esta obra. En su trabajo que abarca el periodo 1870-1930 San Miguel analiza entre otros aspectos la situación del campesinado dominicano su proceso de modernización y el surgimiento de renglones económicos precapitalistas enfoca además el importante rol jugado por los grupos poblacionales la colonización de las tierras y el surgimiento de los llamados terrenos comuneros así como el papel desempeñado por el capital comercial y el Estado. Michel Bau historiador holandés con importantes trabajos sobre la historia del país aborda en su ensayo realidades y utopías del progreso en la República Dominicana 1880-1930 el proceso radical de transformación que esta experimentó en ese periodo lo cual ocasionó un desarrollo económico sin precedentes destacándose el rol jugado por el Estado y los avances en la agricultura y en el progreso tecnológico aunque muchas realidades sociales y culturales surgieron tenían teniendo vigencia quien les habla que figura aquí tal vez sin mérito y por una política que estableció el doctor Roberto Casá cuando inició este proyecto de que cada coordinador de tomo debía escribir aunque fuera un artículo y por eso figuro yo en este tomo en el ensayo titulado los regímenes del partido azul enfoco las punas caudillistas que surgieron al término de la guerra restauradora la no diferenciación entre los partidos entre comillas de la época los gobiernos de Buenaventura Báez el llamado partido verde y el surgimiento de los diversos gobiernos azules como los de Gregorio Luperón Fernando Arturo de Meriño Ulises Heró Lilis Francisco Gregorio Villini y Alejandro Uos y Gil además se analiza el surgimiento de divergencias intestinas entre los azules y los enfrentamientos de Luperón y Heró quien a la potre salió vencedor e implantó su feria dictadura a partir de 1887 ese régimen es abordado por Buquien Sambén en su trabajo titulado Ulises Heró el dictador de la modernidad positivista Sambén autora de una importante obra sobre el tema la dictadura de Lilis enmarca dicho gobierno dentro de los regímenes semejantes que existían en América Latina enfoca al hombre y al político analiza los factores que dieron origen al surgimiento de un régimen de terror los factores sociales económicos y políticos que coadyuvaron a su consolidación la modernización que experimentó el país en esos últimos años del siglo XIX y los conflictos internos y externos como el desastre económico el activismo de sus enemigos y los designios imperiales que ocasionaron el fin de la dictadura Edwin Espinal Hernández en su ensayo La Ciudad de Santiago ofrece un esbozo general de tan importante ciudad destacando sus antecedentes su reconstrucción tras el terremoto de 1842 su importancia como polo de desarrollo económico la producción y el comercio donde jugó un destacadísimo papel el cultivo de tabaco la población local la religiosidad el carnaval los bailes y los juegos las escuelas y los medios de comunicación social las asociaciones culturales y profesionales los caminos ferrocarriles y puentes y el alumbrado y otros servicios públicos como el agua y el correo el historial norteamericano Cyrus Visser en su capítulo el protectorado de Estados Unidos aborda a partir de la desaparición de Luis Ejero la herencia de la San Domingo Improving Company compañía norteamericana que había sostenido complicadas relaciones con el dictador en tal sentido el autor describe la lucha que contra ella sostuvieron los gobiernos que sucedieron a Lili y las diferentes modalidades de protectorado hasta desembocar en la llamada convención de 1907 Juan B. Alfonseca Cajiner de los Ríos en su ensayo de la ocupación militar norteamericana 1916 1924 plantea los antecedentes políticos y económicos que desembocaron en la ocupación la decisión y causas de la misma el desarme de la población y la instalación del gobierno militar y sus primeras medidas administrativas así como el control espacial del territorio se ponen además las políticas públicas en el aspecto fiscal el desarrollo de obras de infraestructura y el fomento de la educación y la salud que ejecutó el gobierno de ocupación así como las diversas luchas de los grupos nacionalistas por la desocupación y los diferentes planes para la consecución de ese objetivo Alejandro Paulino Ramos en su ensayo el nacionalismo contra la ocupación militar 1916 y 1924 exponen las diferentes manifestaciones de oposición a la misma que realizaron sectores sociales como los periodistas la iglesia católica las mujeres y los obreros asimismo resalta la labor patriótica efectuada por las juntas nacionalistas y la unión nacionalista dominicana tanto en el país como en el exterior exponen los diferentes planes de desocupación el fin de la ocupación y el surgimiento del gobierno de Juan Bautista Bichini y Burgos Roberto Casar en un lúcido y bien documentado ensayo titulado la resistencia rural define el contenido y las manifestaciones del movimiento opositor campesino a la ocupación militar norteamericana analiza utilizando la riqueza informativa que proporciona la historia oral la naturaleza y accionar de los llamados entre comillas gavilleros así como también el fenómeno entre comillas del bandolerismo y el por qué la lucha estuvo focalizada en la región este del país aunque se exponen las luchas de diferentes líderes opositores ocupan destacado lugar las realizadas por Vicente por Vicente Evangelista Vicentico y Ramón Natera finalmente el autor expone las causas por las cuales la resistencia rural a la ocupación no tuvo el éxito que esperaban sus jefes y caudillos Fermín Álvarez aquí presente en su capítulo La Urro de Batey San Pedro de Macorís enfoca desde los antecedentes de esa ciudad cuando era una aldea de pescadores hasta su transformación en el centro del desarrollo de la industria azucarera moderna en la República Dominicana la instalación y el funcionamiento de sus grandes ingenios azucareros ocasionaron un notable desarrollo económico político social cultural y urbanístico que se manifestó en la conformación de nuevos contornos urbanos y de una arquitectura propia la instalación de importantes comunicaciones fluviales y marítimas el arribo de grandes contingentes de inmigrantes las luchas políticas y sociales el surgimiento de clubes sociales y culturales iglesias centros educativos y de salud e importantes medios de comunicación como el correo el teléfono el telégrafo y la prensa escrita en un segundo trabajo clubes gremios y sociedades culturales mil ochocientos setenta y cinco mil novecientos treinta Alejandro Paulino Ramos expone el surgimiento de esas instituciones y el rol desempeñado como consecuencia del desarrollo industrial y manufacturero que experimentó en las últimas décadas del siglo XIX hasta el advenimiento de la dictadura de Trujillo Lucía Raya la querida y estimada colega académica en su ensayo Relaciones Internacionales de la República Dominicana mil ochocientos sesenta y cinco mil novecientos treinta hace un recuento de los vínculos del país con el extranjero a partir de la llamada Segunda República que empieza con el triunfo de la guerra restauradora haciendo énfasis en el entorno internacional y las nuevas relaciones diplomáticas analiza analiza posteriormente las relaciones bilaterales con Haití a partir del tratado de mil ochocientos setenta y cuatro y durante el gobierno de Ulises Heró el manejo el manejo de la deuda externa por este gobernante y lo que le sucedieron que acarreó una decisiva influencia de los Estados Unidos hasta desembocar en la ocupación militar de mil novecientos dieciséis los diferentes planes de evacuación y el surgimiento de la tercera república en mil novecientos veinticuatro con el advenimiento del gobierno de Horacio Vázquez finalmente Sonia Medina en su trabajo Horacio Vázquez perfil y gobierno expone los antecedentes que hicieron posible el surgimiento en mil novecientos veinticuatro de la administración de Vázquez su perfil político y las características más relevantes de su gobierno en el área económica con la ejecución de importantes obras públicas y el fomento de la agricultura la educación la cultura y la salud pública se destacan también la firma del tratado de mil novecientos veintinueve con Haití y las causas internas que originaron con el el fin del gobierno y el surgimiento de la dictadura de Rafael Trujillo sin lugar a dudas los trabajos que contiene este tomo cuatro constituyen valiosos aportes al conocimiento de nuestro pasado y abren un conjunto de posibilidades a que en el futuro se siga profundizando en los temas que ellos contienen finalmente finalmente nuestro agradecimiento a todos los autores que con su participación han hecho posible esta obra y han enriquecido con sus talentos y aportes el conocimiento de una época importante en la historia dominicana expresar expresar agradecimiento al doctor Roberto Casar coordinador general del proyecto y director general del pueblo dominicano por sus desvelos sugerencias aportes y revisión de los trabajos para que esta obra sea una realidad gracias también a Andrés Blanco Díaz y a su equipo técnico por su eficiente labor de edición y a Jesús Navarro por la revisión final de esta obra muchas gracias les informamos que solo por esta noche el libro tendrá un precio especial de mil pesos para los que deseen adquirirlo y que en la academia a partir de mañana estarán disponibles los otros tomos menos el tomo uno que está agotado para los que deseen completar la colección permítanme ahora invitarles a las próximas actividades de la academia el próximo miércoles 31 tendrá lugar la inauguración de la sede capilla de la soledad de la academia dominicana de la historia que va a ser el lugar para muchos de estos de estos actos el lunes 5 de agosto en la sede de la academia la puesta en circulación del libro la cuestión racial y el proyecto de anexión dominicana a Estados Unidos en 1870 del licenciado Bernardo Vega Boarí miembro de número y expresidente de la academia que será presentado por otro expresidente de la academia y miembro de número el doctor Frank Moyapons el miércoles 7 en la sede capilla de la soledad la sesión solemne en conmemoración del 156 aniversario de la guerra restauradora en la cual el académico miembro de número doctor Santiago Castro Ventura pronunciará el discurso la provincia de Santo Domingo también fue escenario de la guerra restauradora el miércoles 14 tendremos la juramentación de la junta directiva dos mil diez dos mil perdón primero la presentación de la memoria de la junta directiva dos mil dieciséis dos mil diecinueve y el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva dos mil diecinueve dos mil veintidós 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 aquí no se sabe cuándo terminan los periodos dos mil veintidós al agradecer a la Academia Dominicana de la Lengua que nos facilita con mucho cariño este local para realizar esas actividades aprovechamos la ocasión para agradecer a todos su presencia e invitarles como de costumbre a un brindis a la salida de este salón muchísimas gracias a todos y muy buenas noches gracias 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 gracias